Y yo pregunto aquí a la gente que está conectada, quizás la gente aquí conectada es posible que el debate político de repente, aunque yo siento que la gente no quiere saber nada de política, pero de repente el debate político genera opinión aquí en las redes sociales y la gente comenta, etc. Pero yo le pregunto aquí para que usted le pregunte al de a pie, usted cree de verdad que en este momento de pandemia, donde el mundo está en una situación de emergencia, donde todo el mundo está viendo las 10 millones de contagiados, medio millón de personas que han perdido la vida, fallecido, ver lo que pasa en el norte, ver lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en nuestro país. Además, aterrados en Venezuela, porque sabemos que la pandemia si sigue creciendo, Dios nos agarre confesados, nos tenemos que encomendar al Señor. Porque aquí no hay un sistema de salud público que tenga la capacidad de atender a la gente como tiene que ser atendida para salvarle la vida. Entonces, ¿a quién le interesan esas elecciones? ¿A quién? ¿Quién está pendiente si van a elegir un diputadito por aquí o un diputado por allá en este momento de pandemia? Entonces, usted prende el canal 8 y es otro mundo, como desde hace rato, pero digo otro mundo. Ni siquiera tener la consideración, se dicen humanistas, se dicen que son la voz del pueblo. El pueblo no está pensando en este momento en un proceso electoral para elegir una nueva Asamblea Nacional. Eso no está en la mente de la gente en este momento y ojalá oye, ojalá uno, como dice, no, no se canse de proponer algo. No se canse de persistir. Algún día se logrará lo que quiere la gente. En este momento, ahí estaba la voz del del Cardenal Porras. En este momento, la clase política, nosotros los políticos deberíamos estar discutiendo cómo traemos alimentos, cómo repartimos comida, cómo vemos las medicinas, cómo vemos el material que se necesita para que el personal médico, usted tenga todas las medidas de seguridad, su tapabocas, los trajes, todo lo que se necesita para atender una pandemia que en Venezuela la curva no va bajando. Todo lo contrario y no lo estoy diciendo yo, lo dice el régimen. Ese tiene que ser en este momento el debate. Esa es la preocupación de la gente. Aquí la gente tiene la mente en otra cosa. Aquí una persona que gana, usted sabe, los compañeros que nos ven desde afuera, la gente que nos ve desde el exterior. Ustedes saben cuántos el salario mínimo en Venezuela. Hay que repetirlo una y otra vez. Para que el régimen no oculte esas cosas, el desastre económico. La gente dice, sí, yo estoy claro, pero hay gente que se le olvida. Porque tiene otra otra situación distinta, porque no la vive, no la padece. El salario mínimo en nuestro país son cuatrocientos mil bolívares de salario y cuatrocientos mil bolívares del bono alimentario. Ochocientos mil bolívares. En una economía donde ya no el régimen no puede ocultar, porque hay que ver la que hicieron en esta pandemia. En esta pandemia le pegaron a la gente un golpe seco. Del ajuste del precio de la gasolina. La ajustaron y que subsidiada, pero hay que ver de dónde antes, antes sí era subsidiada, regalada. Regalada. Pero regalada. Alguien dirá, bueno, pero es que las cosas no se pueden regalar. Bueno, pero es que tampoco puede ser el salario de un trabajador cuatro dólares al mes, menos de cuatro dólares al mes. La gente no puede ganar cuatro dólares al mes. En qué país del planeta alguien gana cuatro dólares al mes. Pero ellos no tuvieron ninguna consideración. Pulsaron viendo el comportamiento de la clase media que queda o la o los profesionales que medio tienen un poquito más de ingreso y fueron pulsando. Ustedes saben, la gente sabe que aquí estaban vendiendo un litro de gasolina. Lo llegaron a vender hasta cinco dólares un litro de gasolina. Y habían en algunas zonas colas en la noche donde tenían vendido los tickets. Y usted iba con un ticket a la bomba y llegaba a una cisterna a medianoche y allí surtía la gente. Ya estaba vendido el tanque y ya habían pagado cuarenta dólares por el tanque de gasolina. Y ellos estaban viendo y pulsando y pulsando y pulsando. Cuando vieron que esa cantidad de personas estaba pagaba entre dos y tres dólares, se después se mandaron a aquellos como que fueran salvadores. Y después vinieron con medio medio dólar el litro de gasolina y se lo pegaron a la gente. ¿Por qué? En pandemia. No es que creo que en ningún país del mundo. En una pandemia hicieron un ajuste en el precio del combustible. Le metieron ese mamonazo porque ni revisaron el IVA, ni revisaron el impuesto. Nada de eso. Y eso lo hicieron en la pandemia. Y en un país donde el combustible ya está dolarizado, el salario de un trabajador es cuatro dólares al mes. Cuatro dólares al mes. Cuatro dólares al mes.